Chichaca Chichaca también se beneficia de la obra municipal La maquinaria de la institución trabaja en la ampliación de las vías que conducen hacia este sector eminentemente productivo Víctor Romero, presidente del barrio, así lo destaca Se los agradece porque verdad así nos dieron oídos y estamos ya servidos digamos con lo que ellos nos apoyan Y está bonita la vía para todos los que quieran visitar a lo mejor en estas fiestas julianas aquí en el barrio Chichaca Fernando González, morador de Chichaca, resaltó la presencia de la alcaldesa Janet Guerrero Luzuriaga en el sector Ya que así la autoridad conoce la realidad de cada una de las comunidades Está quedando bonita la vía para poder uno transitar con los productos desde por abajo de las huertas Si no, nos caían en esos huecos que había, ahorita quedan una belleza ya El año anterior el GAT municipal de Catamayo también construyó baterías sanitarias en el barrio Dicho trabajo es bien visto por los moradores Lo que la alcaldesa nos ayudó con las baterías fue demasiado bueno lo que nos apoyó Y nos estamos beneficiando todos porque necesitamos todo mundo aquí El trabajo municipal genera unidad y el buen vivir de los ciudadanos de Chichaca Y compromete a la autoridad para continuar trabajando como señaló la alcaldesa Janet Guerrero Luzuriaga Sí, bueno hemos estado trabajando especialmente en el tema de la vialidad Todos los años enviado la maquinaria municipal para que dé el mantenimiento correspondiente a la vía desde Catamayo hasta Chichaca A pesar que es un sector bastante lejano, pero sin embargo la obra municipal ha llegado también a Chichaca Para el informativo Acción Municipal, Eduardo Valdivieso